de cómo podemos ayudar a los demás. Esto es algo interesante porque, claro, la vida del cristiano no debe estar centrada en sí mismo, sino que tenemos que ser personas que tratamos de ayudar a todo el que podamos. Ayudarles con amor, ayudarles con misericordia, tener buenos sentimientos dentro de nosotros, buenos deseos para los demás. ¿Puedo gritar un fuerte amén? Acabo de una pregunta, ¿qué deseos tienes tú? Vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, primero vamos a empezar por los del trabajo. ¿Tienes algún mal deseo por alguien? ¿Quieres que Dios lo destruya? Porque ciertamente a veces, pues no sé, ¿quieres que Dios también le haga daño a alguien? Porque hay personas que a veces han orado hasta para que Dios destruya a alguien, ¿no? ¿Saben una cosa? Que el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para destruir. Cuando aquellos, los hijos del trueno que le llamaban y le dijeron, Señor, queremos que hagas lo que te pedimos. Y bueno, uno dijo a su derecha y a su izquierda, y dijo, no sabéis lo que habláis ni lo que pedís. Bueno, pues estos mismos que querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha, fueron los mismos que le pidieron al Señor, ¿quieres que oremos y lo destruya? Y le dijo al Señor, no sabéis de qué espíritu sois, ¿verdad? Porque claro, Dios no ha venido para condenar, sino ha venido para salvar. Para salvar a todo aquel que le recibe. ¿Amén? Así que esto es muy importante. Y el Señor, claro, ahora mismo, todavía, a día de hoy, está como abogado. Llegará el momento cuando Él viene como juez. Cuando ahí llega el momento que ya se acaba todas las cosas. De momento está como abogado para defendernos. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Grita un fuerte amén. Pero llegará el momento cuando Él viene como juez. Entonces, Él nos pide a cada uno de nosotros, en su palabra, que ayudemos a los demás, que tengamos ánimo, que arrimemos el hombro, pues, aquel que podamos. Y especialmente cuando es nuestra familia. Si alguno no ayuda a la familia, dice la palabra del Señor que es peor que un infiel. Se refiere tanto hombre como mujer. Así que, en estos versículos que nos hablan acerca del ánimo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a leer en varias versiones distintas, porque a veces, según la expresión, me gusta más en una que en otra. En Hebreos 3.13, perdón. Hebreos 3.13 dice, Fíjate bien, aquí está hablando acerca de exhortarnos los unos a los otros. No es regañar aquí lo que se refiere. No es que yo voy donde ti y te digo, oye tú, ¿qué estás haciendo? Que eres un tal, eres un cual. No, no, está hablando en un sentido de ayuda. Porque aquí lo dice, ¿para qué? Para que, bueno, no se engañen porque el pecado hoy día está a la orden del día. Entonces, atención en esto, que cuando está hablando de exhortación en este sentido, hay gente que a veces no se da cuenta del pecado que hay ahí fuera. Y a veces muchos se dejan arrastrar por el engaño, la mentira. Toda esta cosa que hay. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo, oye, te lo expongo así. Si tú ves algo así, exhorta, ayúdale para que pueda ver con claridad cuál es la situación y que no caiga en la trampa. Ayudarle con amor. Puede gritar un fuerte, amén. Para que, de esta manera, lo ayudemos. Ahora, la palabra del Señor, aquí nos está hablando acerca de ayudar en este sentido, pero también nos habla de que tenemos que ser personas de buen ánimo. Ya leeremos si hay tiempo, hay muchos versículos que tengo, no sé si dará tiempo. Tenemos que ser personas de buen ánimo, ¿verdad? Personas alegres, que son capaces de animar a otros. Cuando tú estás al lado constantemente de una persona melancólica, melancólico, triste, se te pega. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un semblante entristecido, algo no funciona bien y entonces te desanima. También, la palabra del Señor nos habla acerca de personas que, en un momento dado, pues han tenido una tribulación grande y entra el desánimo cuando tenemos un problema, cuando hay una enfermedad, viene el desánimo a nuestra vida. Escucha, y esto también me pasa a mí, ¿eh? No vayan a pensar. Pero hay una manera de poder salir de ello. Gritan fuerte, amén. Ahora, hay un asunto, si, por ejemplo, en el hogar, en el hogar, hay una persona que, pues bueno, siempre tiene desánimo, todo me sale mal, tengo aquello, tengo lo otro, nadie me quiere, no me aman, desánimo. Ese desánimo, ese desánimo contagia a los que están en la casa. Aleluya. Por ahí están fuertes, gloria a Dios. Tenemos que ser conscientes de esto, es muy importante, porque el desánimo nuestro lo traspasamos a todo el que está alrededor nuestro. ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Si tenemos a Cristo, ¿tienes a Cristo? Entonces tienes fuerza, gritan fuerte, amén. Pero yo me encuentro, muchísimas veces que veo personas que el desánimo les puede. Aleluya. Y el ánimo es muy importante. Cuando una persona está enfermo o enferma, si tiene desánimo, la enfermedad va a avanzar más. Eso está probado científicamente. Si es una persona que tiene ánimo, va mejor, las cosas van mejor. Ahora, también es cierto que cuando a uno le llega la hora, le llega. Es Dios que dice, no, aquí llegó y te llegó. Y nadie puede decir nada. Pero la persona que tiene ánimo lo pasa de mejor forma. Gritan fuerte, amén. Y sobre todo, la persona que tiene fe en las promesas de Cristo. ¿Tienes fe en las promesas de Cristo? Si tienes fe, entonces eso es estar en la roca de Cristo. Cristo es mi castillo. Cristo es mi refugio. ¿En quién confiaré? Él es mi Señor. Él es tu refugio. En la tribulación, en la ansiedad, ¿quién es tu refugio? Puede tan fuerte, amén. Tal vez es el trabajo. Tal vez es el dinero. Escucha, eso, eso es nada. Cristo tiene que ser el refugio. Cuando una persona está bien agarrada a Jesús, escucha, el desánimo no le va a hundir. Cristo fuerte, amén. No le hunde el desánimo. Yo he conocido a personas con el mismo problema y unos, aunque tienen el mismo problema, bueno, lo sufren, pero están fuentes y los repos dicen, ¡ay, me muero, me muero! Ya, me da el yuyu. Yo lo he visto esto. ¿Verdad? A ver, yo te voy a hablar por mí. Vale, para no... Yo hemos pasado, mi esposo y yo, circunstancias a veces. A ver, hemos tenido mucho, las cosas como son. Pero hemos tenido momentos que económicamente hemos estado cero. Y lo hemos pasado, sí, bueno, con problemas, pero lo hemos pasado bien porque sabíamos que tenemos a Cristo y que Él nos ayudaba. Otras personas, teniendo mucho más dinero que nosotros, ¿verdad? Simplemente porque perdió el trabajo, casi que le da un patatús. Y no tiene necesidad ninguna. ¿Verdad? Pero, sin embargo, nosotros lo pasamos de diferente manera y la otra persona que tenía mucho más parece que se iba a morir. ¿Por qué? Porque, primero, no tiene confianza en Dios y, segundo, es una persona que cualquier soplo lo tira. ¡Aleluya! ¿Te tira cualquier soplo? ¡Dame un aplauso al Señor! ¡Dame un aplauso al Señor, por favor! ¡Dame un aplauso al Señor! No, es verdad. Es verdad. Y, claro, yo como soy pastor, pues, esto lo he visto en varias ocasiones. Fíjate bien que, a veces, una persona también se puede enfrentar a un problema grave, fuerte, pero luego después cualquier cosa le desanima. Tenemos que tener un equilibrio porque si no, estamos, pues, sube, baja, sube, baja. Hoy estoy arriba, mañana estoy en el suelo. Y la vida cristiana tiene que ser una vida estable. Grita fuerte, ¡Amén! No puede ser que hoy esté por las nubes y mañana esté en el suelo. Porque quien me mantiene es Cristo. Por grita fuerte, ¡Amén! Que estoy en salud, ¡Gloria a Dios! Que no estoy en salud, ¡Gloria a Dios también! ¡Que me muero! ¡Gloria a Dios! Triste para la familia, pero yo voy con Cristo. Dar un aplauso al Señor. ¡Y a su nombre! Bien. Entonces, por ejemplo, les explico, tenemos Elías. Elías, el valentón, el único. No, no era el único. Había siete mil que no habían doblado su rey antebal en la época de Acat, pero era el único que dio la cara. Elías, un valentón, ¿verdad? Y entonces, porque Dios le manda, vete, busca a Acat y dile que reúna a los cuatrocientos profetas de Baal y de Asera y desafíalos. ¡Bah! ¿Y tú le ves en la Biblia? ¿Verdad? Cuando ellos quedan de acuerdo de que van a hacer un sacrificio en el holocausto, echan agua alrededor del altar, ponen las vacas arriba y los de Baal se empiezan a pegar con lanzas, se hacen sangre y ahí está Elías solo en ese momento como un valentón y se está riendo de ellos y dice clamar, clamar porque estará durmiendo y es que está echado la siesta. Y ahí lo vemos que está valiente defendiendo con una fe de hierro que necesitamos fe. ¡Grita fuerte! ¡Amén! ¿Cómo se explica esto? Por sencillamente porque la fe le decayó en ese momento. Él pudo contra los profetas de Baal y aún contra todo aquel ejército que tenía acá no lo temió pero ahora teme a una mujer. ¡Qué cosa más increíble! ¿No te parece extraño? Léetelo por favor en segunda en primera de Reyes capítulo 18 por ahí. ¿No te parece extraño una mujer? ¿Por qué? Yo lo he explicado en alguna ocasión. Le entró una depresión un desánimo que se moría. Yo te voy a decir ¿por qué? La Biblia habla acerca de Jezabel era una mujer prostituta. No era solamente que era una mujer la mujer del rey sino que era una mujer que hacía orgías y en Apocalipsis nos habla como símbolo de una mujer malvada y prostituta. Y dice la Biblia que ella se vestía hay una expresión que utiliza con antimonio que era o antimonio o algo así que solamente se lo ponían con perdón las mujeres rameras. Entonces algunos comentaristas decían que Elías tuvo miedo porque cuando esta mujer iba ¿verdad? Se vestía de una manera lujuriosa y entonces algunos piensan que como Elías era un hombre que lo dice la Biblia igual que todos pues que esa imagen de esa mujer podía influir en él y no iba a tener la oración necesaria de fe que él necesitaba. Esto es lo que dicen algunos y es muy posible. Algo había en ese sentido para que Elías tuviera que huir no tiene no tiene razón de ser ¿verdad? Porque se podía enfrentar de la misma manera como lo hizo anteriormente. Así que uno puede entrar en pánico porque piensa que Dios le va a abandonar y Dios le tiene que hablar con voz audible y decirle que no que está equivocado porque él sale yendo depresivo ¿verdad? Y cuando el ángel viene le da de comer y camina tienes que ir caminando y se va a otro lugar y entonces dice que ahí aparece el Señor en torbellino con un silbo apacible y entonces es cuando le dice ¿qué haces aquí Elías? Y dice que estoy solo ¿cómo que estás solo? Hay siete mil que tú no conoces que no han doblado su rodilla antebal dar un aplauso al Señor ¡Aleluya! Estaban escondidos pero estaban ahí así que el desánimo que tienes no tiene sentido ahora yo sé hermano hablamos así pero había que estar en su pellejo ¿no? Había que estar ahí era valiente así que el desánimo puede traer el fracaso en tu vida ¿por qué? Porque Dios necesita tu fe dice la palabra del Señor que Dios es galardonador de los de los que le buscan y que realmente creen que Dios les va les escucha así que es muy importante no voy a tardar mucho pero esto que antes he dicho el desánimo tuyo atención a esto el desánimo tuyo desanima a los que están a tu alrededor les influencia aleluya ¿quieres ser de de influencia buena? ten ánimo sobre todo para alabar y glorificar el nombre del Señor da un aplauso aleluya a Cristo Jesús para alabar al Señor si eres un hombre o una mujer carnal desanimas porque todo hombre de Dios lo que quiere tener a su lado es una mujer espiritual y toda mujer de Dios lo que quiere tener a su lado es un hombre espiritual que tiene ánimo que tiene fuerza que no es un cacho de carne aleluya yo sé que ninguno de los que estamos aquí nos vemos que somos un cacho de carne cada uno se tiene que examinar a sí mismo y ver lo que es si eres sincero sincera Dios te lo va a hacer ver y entonces cuando podrás cambiar porque no va no va a poder ser el cambio si no si no te das cuenta de tu propio pecado tu propio horror de tu forma de manera de ser también es cierto que a veces la debilidad que es distinta del sánimo pero también nos ayuda a ser fuertes en Cristo a veces también necesitamos que nos abofeten como le pasó a Pablo verdad que oró varias veces para que un aguijón en su carne que algunos creen que era una enfermedad le fuera quitado y que le dijo el Señor bástate porque mi poder se perfecciona en la debilidad así que a veces hay cosas que nos pasan que son buenas aunque nosotros creamos que son malas puede Dios puede hacernos pasar por una enfermedad terrible verdad para que nos acerquemos a Él puede ir tan fuerte amén te voy a contar un testimonio de mi hermano y si no hay tiempo para más pues que no sé si lo contaron una ocasión mi hermano era muy duro muy duro testificándole al Señor día por día durante tres años no conseguía nada Él estaba en sus trece siempre y de ahí no había quien lo sacara me reía mucho con Él porque tenía cosas muy graciosas verdad y entonces yo para pinchar le decía ¿cómo se ha hecho el mundo? dice mira tú ves esa viga de madera tú la dejas ahí y salen gusanos pero ¿quién ha creado la madera? él era así pero un día tuvo un hijo y el niño nació mal ¿verdad? entonces en esa ansiedad por buscar la sanidad Él lo llevó a la iglesia para que oraran por Él se entregó Él a Cristo el niño murió a los dos años pero Él siguió a Cristo con una fidelidad impresionante hasta el día de hoy da un aplauso al Señor ¿verdad? lo que yo no había conseguido en tres años Dios lo consiguió por miedo del dolor ¿verdad? pero honestamente doy gracias a Dios porque mira el niño está en el cielo y Él pues se ha salvado también con una fidelidad ya lleva yo que sé 40 años 75 años en el Señor con una fidelidad enorme ¿verdad? en la iglesia sirviendo como diácono maravilloso así que a veces hay cosas que ocurren que en vez de creer que van a ser para mal Dios lo cambia para bien la palabra del Señor dice que nos tenemos que edificar unos a otros romanos 1, 2 dice es decir para que cuando esté entre vosotros no nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro tanto la vuestra como la mía gritan fuerte amén se dan cuenta confortarse ayudarse los unos a los otros 1 de 3 4 18 por tanto confortados unos a otros con estas palabras ¿verdad? nos está hablando por eso para que tú y yo podamos confortar a otros atención tenemos que tener a Dios en nuestra vida porque no podemos confortar a otros si no tenemos a Dios tú no puedes confortar a tu esposa ni a tu esposo si tú no tienes a Cristo en tu vida aleluya pero tenerlo bien no decir no si yo creo yo creo en Dios pero ni fun ni fa no no tenerlo bien entonces podrás ayudar primero a tu familia y después podrás ayudar a los demás así que la pregunta es tú quieres ser realmente útil quieres que Dios te utilice entrega a Él sino pues en vez de ayudar puede ser un estorbo y eso es muy lamentable un versículo más y ya termino mientras que los músicos suben arriba bueno no ejemplos ejemplos por ejemplo de personas de ánimo y de fe si tú eres una persona de fe vas a ayudar a otros por ejemplo atención y vas a levantar por ejemplo en David pues venció a Goliat Israel estaba todo acobardado y la palabra del Señor nos dice que todos tenían miedo porque salía aquel gigante desafiando a Israel que le dieran a un hombre y dice la palabra del Señor que desde más pequeño hasta más grande todos tenían miedo pero ahora viene este niño porque era un niño David en aquel entonces se cree que podía tener de 15 a 17 años no tenía más impresionante y entonces cuando él está viendo todo aquello dice ¿quién es este circunciso que insulta al ejército del Señor? y este niño que lo tuvieron en poco al principio inclusive el propio Saúl ¿verdad? cuando fue y venció a Goliat que fue Dios el que lo hizo a través de él animó al pueblo para luchar contra los filisteos y vencerlos antes estaban acobardados y ahora a través del ánimo a través de él el pueblo se levanta y persigue a los filisteos y vencieron gritan fuerte amén fuerte el aplauso al Señor aleluya gloria a Jesús personas que animaron Josué y Caled cuando van junto a los 12 espías uno de cada tribu se van a Jericó y ven aquellos gigantes y cuando vuelven todos vuelven muertos de miedo no podemos ir a luchar contra ellos son gigantes parecíamos hormigas al lado de ellos pero donde vamos estamos locos pero menos menos mal que estaba ahí Josué y Caled y le dijo que no sacaran caso de ello y animaron al pueblo diciendo si Dios se agrada de nosotros los comeremos como pan y animaron al pueblo y fueron y tomaron Jericó dar un aplauso al Señor los demás desanimando pero ellos animando Música Música